Libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 3 El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda de los necios. Bienvenidos al libro de Proverbios. Lático para el caballo y el cabestro para el asno Hay un instrumento apropiado para estos animales. También hay un instrumento que encaja con el necio. Una vara para la espalda del necio. Lo que no aprenderán de las palabras de sabiduría que deben aprender, lo aprenden con la vara. Al igual que los animales salvajes, la fuerza es el único idioma que entienden los necios. Este proverbio está escrito para nosotros en dos capacidades. Como personas que tratan con necios y como posibles necios de nosotros mismos. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Cuando un necio derrama su necedad, a menudo es correcto no responderles. A veces, discutir con un necio puede hacer que uno parezca necio. Cuando es incorregible o cuando está inflamado por la pasión o el vino, o cuando no es necesario ni es probable que haga el bien, siempre será necio. Uno debería descender a su nivel del pensamiento. Entablar una discusión con un necio como ese solo haría que uno parezca un necio también. Ezequías no respondió ni a Jeremías, ni nuestro salvador a sus adversarios. No injurió a sus calumniadores. No amenazó a sus opuestos abiertos. Otras veces lo correcto es responder a un necio. A veces una respuesta sabia a un necio expondrá su locura e impedirá que se vuelva sabio en sus propios ojos. Cuando seas capaz de recibir bien por medio de él, o cuando sea necesario para la gloria de Dios, o para cumplir con el deber de un hombre, o para el bien de otros. La respuesta que está de acuerdo con la sabiduría del Señor pone al necio al lado correcto, y por lo tanto es apropiado. Aquellos que piensan que Proverbios 26.4 contradice Proverbios 26.5 no están familiarizados con la naturaleza de la sabiduría práctica en la vida. Se combinan para mostrar que los problemas humanos a menudo son complicados y no siempre se pueden resolver recurriendo a una sola regla. O la sabiduría para gobernar la lengua para descubrir el momento adecuado para hablar y el momento adecuado para permanecer en silencio. ¿Cuán instructivo es el patrón de nuestro gran maestro? Su silencio y sus respuestas fueron igualmente dignas de él mismo. El primero siempre transmitió una reprensión digna. Este último respondió a la confusión de sus enemigos contenciosos. Uno nunca debe esperar un buen resultado enviando un mensaje de la mano de un necio. Es como lastimarse a uno mismo. Curiosamente Dios escogió las necedades de este mundo para ser sus mensajeros. Él quiere que seamos mejor que los necios para hacer su obra. Así que como necesita en un momento el necio el látigo, en otro el cabestro. Así que el necio necesita una vara para su espalda, para evitar que se lance a la locura pecaminosa. Los impíos son como bestias brutas. El que no presta atención a las palabras debe prestar atención a los golpes. Así que Proverbios 26.3 está hablando del necio y el necio necesita el castigo para salir de la necedad. Así que si tú eres necio debes saber que no te irá bien y que los golpes de la vida al final te enseñarán a la obediencia. Muchas veces no aprendemos de las buenas palabras y al escuchar un buen sermón en una congregación o verlo, leerlo en la Biblia no lo apreciamos ni lo tomamos para sí. Pero luego al pasar los años, ese sermón viene a ser nuestro caminar diario y venimos a vivir aquello que el sermón estaba exponiendo. Ahora vivimos vidas difíciles y tenemos que llorar y lamentar las malas decisiones y a veces también lamentar los malos caminos. Luego decimos al pasar los años, si hubiese aprendido todo esto, no estaría hoy así. Ah, pero acabo de entender qué es lo que debo hacer. Después de 10 o 20 años de necedad y de golpes y de varazos, llegamos a entender que hay que corregir el camino y que tenemos que enderezar la senda. Así que no es necesario los golpes si entendemos la verdad de las cosas y el camino correcto. Pero si no entendemos el camino correcto ni la verdad de las cosas, serán necesarios los golpes. No necesariamente los tablazos, pero sí los golpes que la vida da, que son más duros que los tablazos. Fuera mejor recibir unos cuantos varazos y ser castigado y ya. Pero la vida nos golpea fuertemente y deja marcas en nuestro corazón que difícilmente pueden ser olvidadas. Así, al mirar aquellas cicatrices de dolor, decimos, no volveré a cometer tal necedad. He aquí la cicatriz del dolor que me dejó tales decisiones y dar terribles pasos. Así que al finalizar de la vida, un anciano puede decir, he aquí, postrado en esta cama, hay mucha sabiduría. Y he entendido el porqué de las cosas, pero lo aprendió con los golpes o lo aprendió con la obediencia. Así que no necesitamos la vara, necesitamos la obediencia. Bendiciones. Bendiciones.